Mi nombre es Francisca, soy becaria postdoctoral de CONICET, trabajo en el CIEFAP, estamos con Bianca también, becaria de CONICET, trabaja en el CIEMEP ella. El Festival de Ciencia se va a realizar en la Plaza San Martín, este sábado de 4 a 7 de la tarde, es abierto a todo público, vamos a tener tres formatos distintos para toda la familia, van a haber stands donde van a poder muestras de fósiles, de plantas, de peces, de insectos, de todo lo que se está trabajando actualmente en el Sistema de Ciencia de Tecnología, que incluye no solamente CONICET, sino también a las universidades, la Universidad del Chubut, la Universidad de Patagonia con sus diferentes laboratorios, al INTA, al CIEFAP y al CIEMEP. Además vamos a tener entrevistas en vivo con investigadoras e investigadoras que van a comentar sobre sus temas y van a estar abiertos y abiertas a responder preguntas de quien quiera acercarse a consultar algo. Y por último tenemos la modalidad de juegos para las infancias, infancias, infancias y infancias mayores. A lo último va a haber un juego con premios, ya que también emprendimientos privados han apoyado este festival. Así que eso va a ser terminando, digamos, la jornada, por lo que los esperamos para compartir en este momento el Festival de Ciencia, que va a ser a nivel federal, desde Ujuy a Tierra del Fuego el mismo fin de semana. Son dos finalidades en realidad, la comunicación pública de la ciencia sobre lo que se está haciendo en los diferentes sectores que generan conocimiento, pero también enmarcado en este contexto sociopolítico actual, estamos de alguna forma generando una jornada de lucha pacífica para que se cumpla con el financiamiento estatal en ciencia y tecnología, que actualmente no se está cumpliendo, en contra de los despidos actuales que están ocurriendo de una forma muy agresiva. Y bueno, para que no se desmantela el sistema, que poquito a poquito está sucediendo eso. No solamente en Skel, pero como saben, el sistema de ciencia es federal en nuestro país. La semana pasada fue como bastante dura para el sector, en particular lo que fue el ingreso, el anuncio de las becas doctorales, que son como el primer paso para desarrollarse en la carrera científica, que se vio recortado en función de lo que era, lo que se había anunciado que iba a ser. Se habían anunciado 1300 becas, se dieron 600 nada más. Así que eso como una de las medidas que nos afectan en la región en particular y a nivel federal. No, es del país, del país, sí. No tengo números de acá, es que él, de cuántas personas. Pero sí afectan. Sí, porque había, se empieza a recortar y bueno, en general quien más posibilidades tiene son de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿no? Como los lugares más centrales para entrar, digo, las posibilidades son siempre más altas ahí. Eso también, hay políticas de que el sistema de ciencia sea federal, que también se están viendo amenazadas por el recorte presupuestario sobre todo. Y después esta semana se dio también una situación horrible ayer, en el día de ayer, que trabajadores y trabajadoras que están en Conicet bajo el artículo 9 de contratos del Estado, se enteraron de su despido o de su situación laboral al llegar a, esto en el polo científico en Buenos Aires, al llegar y encontrarse con las oficinas militarizadas y haciéndolos formar y tomando asistencia y de esa manera se enteraban si estaban despedidos o no. Entonces, como se están viviendo como situaciones de bastante violencia, también a nivel simbólico y discursivo, ¿no? Atacando a investigadoras e investigadoras que trabajan en distintas áreas temáticas que son muy importantes también para el desarrollo. Por nombrar algunas, el caso de una investigadora de provincia de Buenos Aires que sufrió censura de parte del gobierno para no publicar resultados de investigaciones en cuanto a presencia de agrotóxicos en sangre humana. O investigadores también del campo de las ciencias sociales que están sufriendo ataques mediáticos, hostigamientos por redes, por las temáticas que trabajan. Y bueno, en ese contexto de descrédito y de desvalorización del trabajo científico, además del desfinanciamiento, es que estamos sumándonos a esta organización, a este festival que se hace en todo el país y que surge también de grupos de WhatsApp que fuimos armando y de los que estamos participando para organizar medidas de lucha y para circular información que muchas veces por los canales oficiales tampoco está llegando. Y bueno, surgió como una alternativa a las clásicas y más habituales paros, movilizaciones, entendiendo que es importante tener visibilidad del trabajo que hacemos y de cómo se relaciona el trabajo y la producción científica con el territorio en el que se está produciendo. Estamos terminando de armar el cronograma, pero les podemos adelantar algunas. Sí, acá tenemos igual algunas de las charlas que van a ocurrir. Todas están relacionadas con los trabajos que se desarrollan en el territorio, ¿no? Entonces va a haber charlas de murciélagos y su importancia a nivel sanitario. Va a haber charlas de las abejas y sus enfermedades. Sobre los parásitos, hay gente estudiando parásitos en la zona. Nos van a contar un poco dónde los encontramos, cómo prevenirlos. Un tema muy importante, la reforestación post-incendio, post-fuego. Va a venir el INTA a dar un taller sobre ese tema. El tema de las harinas hechas con hongos. También se va a hablar sobre insectos acuáticos, qué insectos viven en nuestros ríos, arroyos, lagos, lagunas. Tenemos el calafate como una planta muy importante para la zona, que está en muchas partes. Bueno, cuáles son sus beneficios, cómo son los plantines, cómo se pueden repicar. Bueno, son un montón, ¿no? Ahí vamos a hablar de etnobiología, qué es la etnobiología. Es una rama que sería un mix entre la rama social y la biología. Qué estudian, dónde lo hacen, cuáles son los beneficios de los hongos, ya lo dije. A ver, es muy variado. Lo interesante acá es que son todos temas que se estudian en la zona. No es que haya alguien de acá estudiando en Buenos Aires y nos va a contar lo que hacen allá. Nos van a contar sobre los elementos, organismos vivos o no vivos que tenemos acá. No sé si el Nahuel Pan es un volcán o es una montaña. Qué pasa con los glaciales, qué pasa con el Torrecillas. Bueno, son un poco las investigaciones que se desarrollan y que, como comentaba Fran, de alguna manera están corriendo riesgo de que se corten, de que no puedan seguir investigando. No solamente por el financiamiento para sus proyectos científicos, sino porque poco a poco se va fisurando el sistema atrás de estos despidos que ya contaba. No sé si se aclaró, pero los artículos 9 son administrativos. Es decir, que si no tenemos administrativos en el sistema, no podemos trabajar. Son una base muy importante para nosotros. Y en parques, sobre todo. Y en parques también. Repito, esto es lindo, ¿no? Porque el festival también termina uniendo a muchos organismos que forman parte del sistema de ciencia y tecnología. Les comentaba a las universidades, el INTA, parques, el MEF, el FAP. Y a todos está pasando lo mismo, que es parte de las políticas nacionales. Pero realmente, si un país no invierte en ciencia, no está invirtiendo su desarrollo. Y además es un país que ya venía invirtiendo mucho en ciencia. Entonces es como cortar ahora la inversión que viene sucediendo. Además de qué va a pasar con estas personas, que son miles que trabajamos de esto. Qué va a pasar con la ciencia en el país. ¿Quién va a invertir en el país ciencia? ¿Los privados? ¿Qué van a hacer los privados cuando inviertan? No es que no trabajemos con privados. Pero sus intereses tienen que ser para y por la sociedad. No de un privado que, por ejemplo, quiera extraer recursos. Primero hay que saber por qué son importantes esos recursos. Entonces se habla un poco de, en este festival, de lo que se estudia. Pero haciendo hincapié en la importancia de la soberanía de nuestra ciencia. Que es la soberanía del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.